Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú. 95.5 de la FM en Lima. Hay un informe del Instituto Nacional de Estadística sobre el preocupante incremento de la pobreza en el Perú. Y esto tiene una relación directa con el tema de la calidad de alimentación que están recibiendo los peruanos y en particular los niños. Y para hablar de este tema, estamos conectados con Jessica Huamán. Ella es decana del Colegio de Nutricionistas de Lima. Jessica, buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Desde que pasó la pandemia, esto ha sido un tema sobre el que hemos conversado permanentemente, que es el deterioro de la calidad de la dieta de los peruanos. Una de las manifestaciones del empobrecimiento de la sociedad es la calidad de la alimentación a la que la gente tiene acceso. ¿Qué es lo que está pasando con esto? ¿Qué es lo que ustedes tienen registrado? Sí, bueno, a nosotros nos ha sorprendido y también llamamos a una alerta a todas las autoridades frente al incremento de la pobreza monetaria. Sabemos que hoy en día, según lo que nos ha manifestado el INEI, a nivel nacional ha incrementado la pobreza monetaria a 27.5%. Y esto supone que la población está en mayor riesgo de inseguridad alimentaria. Tenemos a más del 50% de la población peruana con situación de inseguridad alimentaria. Y acá también un dato relevante que mencionar, y es que el INEI también nos ha mencionado que la canasta familiar básica ha incrementado en su precio en 9.7 puntos porcentuales. Y esto es algo que al final termina también afectando a la alimentación de la población y, por ende, a la nutrición. Ahora, ¿qué es lo que, es decir, cómo se están alimentándolos? Bueno, nosotros, por ejemplo, hacemos toda una campaña de respaldo a las ollas comunes que se llama Salva una Hoya, y visitamos cotidianamente las ollas comunes, y vemos las dificultades, o sea, la sola existencia de ollas comunes ya debería ser una señal de alerta, ¿no? Es decir, que si estas ollas comunes no existieran, habrían en cada uno de estos barrios 120 personas que no comerían, en cada una de estas, o sea, si no fuera por la existencia de estas ollas. Y nos relatan ahí todas las dificultades para adquirir lo mínimo para que la gente tenga acceso a la alimentación, ¿no? De gente que incluso come una vez al día. Así es. Nosotros, de hecho, como Colegio de Nutricionistas de Lima, tenemos un convenio con la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, liderado por la señora Fortunata, y en este sentido llevamos educación alimentaria a la población, sin embargo, vemos que no es suficiente el alimento al cual están teniendo acceso. Los alimentos de los cuales más carecen las poblaciones en estado de vulnerabilidad son los frescos, como, por ejemplo, las frutas, las verduras, los cárnicos, y acá también algo que es necesario resaltar, y es que lamentablemente por parte de instituciones del Estado no se está brindando la asistencia técnica para que se estandarice las raciones que van a brindar por parte de estas organizaciones sociales de base de carácter temporal a la población, y de esta forma realmente se sepa qué cantidades de carbohidratos, proteínas se está brindando a la población, y también importante identificar el porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que se alimentan de estas ollas comunes, para que también se pueda evidenciar el impacto a nivel nutricional de la alimentación en estos espacios, ¿no? El tema, yo he estado viendo un reporte de ustedes donde hablan que un indicador relevante en el informe del INEI que debería ser tomado en cuenta, dicen ustedes por las autoridades, es que en Lima la incidencia del déficit calórico es mucho mayor en comparación con otros departamentos, lo cual significa que más del 40% de hogares limeños no logran comprar los alimentos con las calorías mínimas que se necesitan para tener una vida saludable, ¿no? Así es, este dato es bastante relevante porque nos muestra la situación en la cual está no solamente Lima Metropolitana, el país, el porcentaje de déficit calórico a nivel nacional es 36.2%, es decir, 36.2% de hogares a nivel nacional no tienen la posibilidad de comprar los alimentos que cubren las calorías mínimas para poder llevar una alimentación saludable, nutritiva, y esto evidentemente es consecuencia de la inflación, el incremento de precio de los alimentos, pero también de la situación post-pandémica a la cual estamos pasando, una situación de crisis agroalimentaria también que se generó y es muy necesario que las autoridades, no solamente nacionales, sino también locales tomen acción frente a ello y no se quede en el discurso de la lucha contra el hambre, sino que realmente se tomen acciones prioritarias en conjunto con la comunidad para poder erradicar esta situación de inseguridad alimentaria. Claro, ¿y esto qué implicaría? ¿Campañas, por ejemplo, de consumo de pescado, campañas, pero sostenidas, ¿no?, que no sea solamente un día, un fin de semana al mes, ¿no? Esto tiene que ser una campaña de todos los días. Sí, nosotros hemos alzado la voz en conjunto con diferentes profesionales, específicamente los nutricionistas, en relación a que las donaciones no va a solucionar nada más el problema ligado con el hambre. Es importante empoderar a la población, por ejemplo, en la generación de agricultura urbana, dentro de sus localidades puedan generar huertos, por ejemplo, puedan generar crianza de animales menores. También vemos en Independencia, en Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, que hay lideresas que han implementado crianza de gallinas, de cuyes, y esto también está sumando muchísimo a poder erradicar, de cierta manera, la desnutrición crónica, por ejemplo, porque el huevo de esa gallina ponedora se lo brindan a la comunidad y alimentan de esta manera a la población más vulnerable. Y, por otro lado, el rescate de alimentos, ¿no?, que realmente se trabaja de la mano con la población y que, en conjunto, más allá de las iniciativas del Estado, la población también genere sus propios alimentos y dinamice la economía para poder solventar también esa alimentación familiar, ¿no?, y es una suma conjunta. También hay que trabajar con los pescadores artesanales, por ejemplo, para que se pueda recuperar alimentos hidrobiológicos, como el pescado, y también la pota, por ejemplo, para que pueda alimentar a la población. Y son estrategias que es importante se puedan establecer, y como menciono, no solo por el gobierno central, los municipios tienen mucha responsabilidad acá, y es necesario también puedan sumar con sus iniciativas o estrategias locales, ¿no? Claro, estamos en una emergencia alimentaria y tenemos que partir de ser conscientes, ¿no?, de la gravedad del problema. Muchas gracias, Jessica, por atendernos. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias. Jessica Guamán, del Colegio de Nutricionistas de Lima. Hay algo que anotar antes de seguir adelante, sobre el informe del INE, cuando se habla sobre la pobreza monetaria. Cuando tú tienes una economía donde más del 75% de la gente trabaja prácticamente al día, las cifras son engañosas, porque tú puedes ser de la clase media hasta el viernes, pero el viernes te enfermaste y no chambeaste sábado, domingo, lunes, para el miércoles ya eres pobre, en términos monetarios, porque no tienes ahorros, porque vives de lo que vas generando, entonces dejas de generar dos, tres, cuatro días, y ya no tienes a veces ni para comer en la casa. Esa es la situación real del país. Y yo creo que tenemos que dejar de engañarnos con los números. Son peores, son peores los números de los que nos puede mostrar la simple estadística. Karen Santillán está... Gracias por ver el video.